Segundo bloque de Casi Todo Verdad, seguimos repasando información, La Plata, Brizzi y Ensenada presente aquí en este espacio en TV Universidad. Vamos a hablar ahora acerca de la decisión de la Corte Suprema de brindarle el beneficio del 2x1 a un represor que abre las puertas para que otros tantos más puedan hacer lo mismo. Estamos junto con una abogada aquí que la presentamos de la siguiente manera. Hoy nos visita Guadalupe Godoy. Es abogada en Justicia Allá, La Plata. Vamos a hablar sobre el polémico fallo de la Corte que aplicó el 2x1 en una condena por delitos de lesa humanidad. Ahí está Guadalupe Godoy junto con nosotros. Gracias por estar aquí. Bueno, realmente muy difícil la situación, ¿no? ¿Podríamos decir que la Corte Suprema de Justicia también votó por un cambio? No, expresa. Bueno, expresa lo que el cambio vino a hacer. La Corte Suprema de Justicia lo que hace es expresar el acuerdo del gobierno con los sectores de los genocidas que estaban intentando una salida a toda la etapa de juicios que se llevó adelante. Y la que encontraron fue esa. Es la Corte la que ejecuta una voluntad política y un acuerdo que se realizó bastante antes de este fallo. Vos, Guadalupe, estuviste acá en la Ciudad de La Plata trabajando en muchísimas causas por delitos de lesa humanidad. Recuerdo el juicio contra Chocolás, otros tantos más. Tenés como una experiencia muy acabada de cómo se pudo avanzar en la justicia para llegar a esta situación en donde la impunidad quedó atrás. Ahora se revierte todo y esto, ¿en qué podía desencadenar? ¿La versión optimista o la...? ¿Las dos? No, a lo que llegamos en los años anteriores, llegamos porque hubo un pueblo y un movimiento de derechos humanos que excede lo que son los organismos de derechos humanos. Todo el campo popular tuvo durante 30 años un reclamo persistente por juicio y castigo. Y eso se expresó durante estos años, se expresó en los juicios que se pudieron llevar adelante. Obviamente, por ahí había alguna visión muy inocente de que las etapas se cristalizan y que nunca hay vuelta atrás. Siempre hay vuelta atrás porque lo que hay es una disputa de sentido y esa disputa es permanente. Y bueno, hoy estamos claramente en una etapa donde hay que evitar los retrocesos y donde hay una ofensiva muy fuerte sobre esto. Que también nos dejan claro que entonces no eran cuestiones del pasado las que estábamos juzgando, porque nadie se preocuparía de tal manera en hacer una ofensiva si no fuera porque también estamos jugando sentidos en el presente. Y lo que va a pasar va a depender de la capacidad que nosotros como campo popular tengamos de tener una claridad al momento de hacer un reclamo, que va a tener que ser unificado, que va a tener que dejar matices y pequeñeces de lado para que pueda ser efectivo. Y también la capacidad que tengamos de poder operar con las mejores herramientas que siempre lo hemos hecho. Que no son solo las judiciales, son las judiciales, son las expresiones populares y sobre todo que en la sociedad siga habiendo una fuerte conciencia de por qué no hay que permitir la impunidad. Guadalupe, tenemos para compartir en esta placa ahora cómo este fallo de la Corte Suprema beneficia a este represor Luis Muiña. Vamos a compartirlo ahora en imágenes. Porque bueno, Luis Muiña integró un grupo paramilitar, secuestró, torturó personas, los delitos los cometió cuando la ley 2x1 no existía y cuando fue condenado la ley estaba derogada, una ley derogada en el año 2001. Y esto dentro del mundo del derecho, ¿se preveía que podía llegar a pasar, digamos, traer esta ley de hace tanto tiempo anulada? Justo en este momento, ¿se hablaba de esta cuestión o fue una sorpresa realmente? No, a ver, no se sabía cuál era la estrategia que se iba a utilizar, pero nosotros tuvimos un retroceso muy evidente y sobre todo con el tema de tensiones domiciliarias y esto de que no hubiera viejitos poblando las cárceles, incluso antes del cambio de gobierno, en el momento en que se pierde la ofensiva por la democratización de la justicia. En ese momento ya hubo una reacción del Poder Judicial que es muy permeable a los humores políticos. A partir de ahí empezamos a tener cada vez más cambios de criterio respecto de las domiciliarias. Y en realidad hubo dos elementos previos a este fallo. El primero fue el fallo Fontevecchia en febrero, que no hablaba de los delitos de lesa humanidad, pero que ya lo que expresaba era la postura de la Corte respecto de la obligatoriedad de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demás que obliguen a la Argentina. Entonces ya le daba otra entidad a lo que fueron los tratados internacionales y los pactos que fueron el sustento de la posibilidad de llevar adelante juicios de lesa humanidad. El segundo fallo pasó muy desapercibido, por ahí porque era más complejo desde lo técnico y entonces no se veían las consecuencias tan claras. Fue el 18 de abril, un fallo que se llama la Speiti, y ahí ya se establecían criterios muy laxos para el otorgamiento de las prisiones domiciliarias. O sea, prácticamente hay que probar el peligro de fuga como único elemento que permite justificar la detención efectiva. Y entonces ahora lo que hace la Corte es completar ese combo. Es decir, hay todo un marco que claramente está planificado y este fallo viene a beneficiar a aquellos que no podían ser beneficiados por este fallo de la Speiti, que son los condenados sin sentencia firme, que son la mayoría. Porque durante estos años también las cabezas del Poder Judicial, la Corte y las Cámaras de Casación Penal retuvieron los recursos que los genocidas llevaban adelante. Un caso concreto, la Ciudad de la Plata, el juicio de circuito CAMS que hicimos en el año 2012, todavía no tiene sentencia firme, los recursos se están esperando en la Cámara de Casación Penal. Y entonces, aquellos que fueron detenidos en el año 2008, usufructuando esta demora de la justicia en declarar firmes las condenas, bueno, ya con los cálculos matemáticos están a poco tiempo de salida. O sea que con este precedente que se sentó hace días, no más, los represores genocidas que están esperando la condena van a querer que sean condenados justamente. ¿O no? Sí, ahora van a querer condenados. Un mundo en revés. Y quienes ya la tienen no van a querer que quede firme para que se siga sumando doble. A ver, lo que quiero decir con eso es que podríamos estar horas sobre las interpretaciones técnicas, si está bien o no la ley, incorporarlo. Es una herramienta. Es una herramienta que eligieron para poder hacer una amnistía de hecho sin que tenga el desgaste político para el gobierno que hubiera sido asumir una resolución de ese tipo. Pero si no hubiera sido esto, hubieran encontrado alguna otra artimaña jurídica. Claro, el costo político se lo lleva al Poder Judicial, digamos, de alguna manera. Sí, de hecho salió ayer el ministro Garabano a decir que no estaba de acuerdo, a repudiar el 2x1 y demás. Lo más perverso de todas estas resoluciones judiciales que se están dando es que se usa mucho del propio discurso, del propio lenguaje del movimiento de derechos humanos a la hora de nosotros recurrir a los organismos internacionales, por ejemplo. Entonces se dice, bueno, acá es el estricto apego a la ley, es el estricto apego a las garantías. Insisto, meternos en la discusión técnica de si cumple o si corresponde o no. No corresponde, pero no tiene sentido. Porque lo que hay es una decisión política de que haya una salida no masiva e instantánea, pero sí por goteo y que haya una amnistía de hechos sin que nadie pague los costos de eso. Claro, estamos compartiendo acá el testimonio de la vicepresidenta Michetti que dice que el fallo es sólido, es un buen fallo, bueno, que la justicia es independiente, etcétera. ¿Qué se le puede rebatir a la vicepresidenta? Y al Poder Ejecutivo en general, ¿no? Porque sabemos la postura que tiene. No, la verdad que hay que reconocerles la capacidad que han tenido de poder tomar una decisión de este tipo y que sea exclusivamente la corte la que en todo caso pague el costo de los repudios que se están llevando adelante. Hay una habilidad muy grande en eso. Bueno, el tema es que claramente lo que se está haciendo, algunos hablan de una amnistía de hechos, otros hablan de una conmutación de penas, que son precisamente las cuestiones que están excluidas en el caso de los delitos de lesa humanidad. Durante todo este tiempo hubo un empecinamiento en considerar que teníamos que tratar de la misma manera, con el mismo código, con las mismas reglas, a los delitos comunes y a los delitos de lesa humanidad. Y en realidad, si no se entiende cuál es el especial carácter de los delitos cometidos desde una para todo Estado, lo que estamos haciendo es condenándolos a la impunidad. Entonces, esa ley del 2x1 que surgió para poder despoblar las cárceles del país que estaban llenas, repletas de pibes pobres, que en prisión preventiva, que nunca llegaban a juicio por haberse robado un celular o un pasacassette, que era la época de los pasacassette, esa ley hoy es aprovechada por los genocidas, que son los únicos que se están yendo de las cárceles. Porque mientras tanto, tenemos reformas de la ley de ejecución penal que hace que esos pibes pobres y morochos no vayan a salir. Es una paradoja, es muy doloroso además, porque lo que tiene es la perversidad de que la mecánica de desaparición, la tecnología de muerte que aplicó la dictadura, que fue justamente para asegurar la impunidad, es la que hoy se la está asegurando. Porque ese tramo donde consideran que la ley del 2x1 está vigente y hay que aplicárselo, es porque el delito se continúa cometiendo. Mientras no dicen dónde están los pibes apropiados y mientras no dicen dónde están los cuerpos de los desaparecidos, continúan cometiendo el delito. O sea que paradójicamente, esta Corte lo que está haciendo es avalando esa estrategia de impunidad que fue la base de la tecnología de la desaparición. Bien, por supuesto que el organismo de derechos humanos y gran parte de la sociedad se está empezando a movilizar a partir de esta decisión. El próximo día miércoles va a haber una concentración en frente a tribunales. Recuerdo lo que fue la marcha contra el indulto días antes de que Menem lo dé a los represores. Y una movilización de cientos de miles de personas que quedó en la nada porque el indulto finalmente fue dado. ¿Qué puede llegar a pasar? Digo, la movilización obviamente que es importante, pero ¿de qué otra manera la sociedad en su conjunto se puede comprometer con este tema? Además de ir, manifestarse, estar ahí. Creo que hoy es un momento que va a ser un punto de quiebre en los juicios. Entonces, otra vez el compromiso tiene que ser, no con los juicios, con los sobrevivientes, con los familiares, con los que tienen que ir a dar testimonio porque así como en algún momento, producto de la desaparición de López, muy simplistamente se pensaba que eso iba a generar un temor nada más que en los testigos, que no era así porque en realidad ese mensaje lo recibió todo el poder judicial, el poder político, quienes... En realidad hoy es un punto de quiebre en el cual es mucho más difícil ir a pedir justicia cuando se sabe que suceda lo que suceda, la solución va a ser el genocidio afuera de la cárcel. Y en un contexto político donde todo esto se llevó adelante deslegitimando al movimiento de derechos humanos, empezando a visibilizar el negacionismo, los discursos que ponen en duda, el número, los discursos que vuelven a una idea aún más peligrosa que la de la teoría de los dos demonios que es la idea de la violencia política donde toda la sociedad fue culpable de lo que sucedió y entonces la única forma de terminar con eso es la reconciliación. Y ahí aparece la iglesia pidiendo reconsideración. Ese contexto hace que hoy, sí, los juicios sean cada vez más complejos porque los que ponen el cuerpo tienen todo eso encima y entonces ahí tiene que haber también un compromiso para que esos juicios estén, para que los jueces que toman decisiones como las que tomaron tengan que ser responsables de lo que hicieron y dar explicaciones y detener los elementos para seguir dando el debate. Así como en un momento en la Argentina no había justicia y se buscaba justicia en otros países, ¿no? Esta decisión de la Corte Suprema, hacer delitos de lesa humanidad, ¿puede haber alguna intervención de algún organismo extranjero en lo que tiene que ver con la decisión en particular o no? Puede, por eso te decía que hay una complejidad porque este fallo Fonte B, que allá aclara que no habría una obligatoriedad al momento de las decisiones que se tomen en otros ámbitos, pero me parece que ese no tendría que ser el eje. Si bien seguramente lo vamos a hacer, ya se están pensando las presentaciones, no tenemos que entregar tan fácilmente el logro que fue que nuestro país sea el único que juzga su propio genocidio. Por supuesto, es una posibilidad de ver el abanico de posibilidades que existe para tratar de hacerle frente a esta decisión. Bueno, sorpresiva para muchos, pero como vos bien decías, se estaba como allanando el camino para que esto suceda. Bueno, son alternativas. Pensar en voz alta, a ver de qué manera se le puede hacer frente. Por lo pronto decíamos entonces, el miércoles gran movilización en Capital Federal. El viernes en La Plata también se está armando una movida, veremos qué sucede con eso. Pero uno imagina que la sociedad no se va a quedar callada ni quieta con esto, ¿no? No, no, para nada. Y no estaría bien que lo hiciéramos. Creo que las mejores virtudes del movimiento de derechos humanos y de los reclamos que pudo finalmente tuvieron respuesta ha sido en las etapas duras, en las etapas de resistencia. Es la mejor tradición que tiene el movimiento de derechos humanos. Y en todo caso, ahora es el momento de volver a mostrarlo. Bueno, Guadalupe, gracias por estar acá junto con nosotros. Esperemos que en un tiempo no tan lejano estemos hablando de otra situación respecto al tema. Gracias. A vos. Bien, cambiamos de tema y tenemos un plan para el próximo fin de semana. La banda La Ochentosa va a estar tocando en Ciudad Vieja y en 17 y 71 compartimos la invitación de un músico de esta banda platense. Vamos a estar tocando, como todos los primeros sábados de mes, en Ciudad Vieja y en 17 y 71, a partir de las 23, 30, de la medianoche. La Ochentosa es una banda de covers que intenta recrear los 80, lo más fielmente. Por lo general es una fiesta. Muchas veces hay partes lentas, hay partes tranquilas, pero es una banda muy enérgica y yo creo que te traslada a esa época. Mucha de la música que solemos tocar es temas de Ergun and Fire o bien de Madonna, hay cosas Simple Red, Michael Jackson. Tratamos de variar y tratamos de ir adaptando el repertorio a todos los gustos. En los 80 hay muchas cosas disco, hay cosas pop, hay cosas más rockeras. La idea es tener muchas variantes. Hay un clásico que es Last Train to London, que es de Electric Life Orquesta, que se lo piden siempre. Pero yo creo que la gente va descubriendo cuando hacemos, por ejemplo, temas de películas y demás, me parece que también ahí está un poco la teca, porque a la gente le gusta mucho volver a escuchar las canciones que también vieron en películas. La gente siempre que nos viene a saludar, a veces también cuando nos contratan para fiestas privadas, siempre hay como un feedback de eso, de que se sienten muy identificados. Mucho de nuestro público tiene 40, 50 años, entonces automáticamente los llevan a su fiesta de egresados o a su viaje a Bariloche. En sí que siempre hay alguna anécdota que tiene que ver con eso. Entonces, lo loco es que nosotros no vivimos los 80, nacimos en los 80, porque la mayoría de nosotros tiene 20, 30 años. Pero es divertido cuando por ahí tipos de 50 años te cuentan anécdotas con esas canciones. Bueno, la banda Somos Siete, está Facundo Lizondo en la batería, Leo Vázquez en el bajo, Lucho Pesci en los teclados, Majo y Ana son las cantantes, Juan Ojeda en los teclados, no sé si lo dije, y estoy yo en la guitarra. Bueno, los espero este sábado a partir de las 0 horas en 1771 en Ciudad Vieja con los 80, así que los estamos viendo. Ahí está entonces un plan para este fin de semana, la ochentosa el día sábado ahí en estación provincial, recomendado desde aquí, desde TV Universidad. Vamos a ver qué va a pasar en cuestión climática este fin de semana, que faltan horas no más. El día de hoy va a cerrar parcialmente nublado, una mínima de 15, una máxima de 25. El día sábado también va a estar parcialmente nublado, una mínima de 16, una máxima de 24. Y el día domingo también parcialmente nublado, mínima 17, máxima 24. En clima, en la plata, en la región, toda información, obviamente, del Servicio Meteorológico Nacional. Estamos escuchando acá, ¿qué es esto? ¿Los Guns and Roses? Sí. Ah, de Who. Porque son dos de las bandas que van a estar acá en la plata, en el Estadio Único, entre octubre y noviembre. No está definida la fecha todavía. Pero bueno, son dos grandes bandas de la escena rockera internacional. Ahí están los Guns. Esa guitarra de Slash es algo que la escuchamos y ya inmediatamente nos remite a su imagen, a sus rulos, con su compañero Axel entonces. Y de Who van a estar entre octubre y noviembre en el Estadio Único de La Plata. Es una información casi, diríamos, de último momento. Hoy a la mañana se pudo saber que van a estar tocando de Who y los Guns en La Plata. Bueno, gracias por estar ahí. A las 15 y 30 recuerden que está Objetivo Universidad y a las 19 horas dos mitades el programa periodístico de TV Universidad. Nos encontramos el día lunes a las 14 y 15 como todos los lunes, miércoles y viernes. Que tengan un excelente fin de semana. El lunes nuevamente aquí con toda la información. Chau. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.